de la ciudad de Bogotá. Establecemos contacto nuevamente a esta unidad móvil. El compañero Marvin García nos tiene ahora más detalles de lo que le habíamos informado hace unos momentos este pues devastador accidente de tránsito allá en Santa Lucía, Cochumalhuapa. Nuevos detalles Marvin con el oficial Hans Lemus de Bomberos Voluntarios. Bienvenidos adelante. Y es que ampliando sobre el accidente que se registró en jurisdicción del municipio de Santa Lucía, Cochumalhuapa, Escuintla, donde se reportan diez personas heridas. Bomberos voluntarios trasladaron varias unidades y confirmaron que se encontraban fallecidas cuatro cuando trasladaron a los diez heridos a un centro asistencial de Escuintla, uno de ellos a su ingreso falleció. Esto quiere decir que se incrementó a cinco los fallecidos de acuerdo a la información de bomberos voluntarios. Me acompaña Hans Lemus para que nos dé detalles de esta emergencia. Gracias Marvin, afirmativamente tres compañías de bomberos fueron destacados y más de ocho unidades de emergencia al kilómetro noventa y cinco carretera que conduce a Cerro Colorado en jurisdicción de Santa Lucía, Cochumalhuapa. De inmediato rápidamente bomberos comienzan a evaluar signos vitales de catorce personas que se encontraban heridas. Diez de ellos fueron trasladados al Ix de Santa Lucía, Cochumalhuapa para ser estabilizados y luego movilizados al Hospital Nacional de Escuintla. Cuatro más quedan fallecidas en el lugar e informan también que cuando llegan al Ix de accidentes de esta localidad una persona fallece al ingreso. Hans, tomando en cuenta que era un vehículo de jornaleros, ¿sólo estas personas iban o a otros asistieron con crisis? Aparentemente el vehículo pierde el control en el camino y se cae en una hondonada. La mayoría de trabajadores iban en la parte de atrás del picope en la palangana, ellos salen expulsados, esto causa varias lesiones a varios pacientes y es ahí donde quedan cuatro fallecidos. Muchas gracias, Hans, le hemos han escuchado ustedes, amigos, excelentes, compañeros en Estudios Centrales, otro de los datos que podemos mencionar es que todos estos jornaleros regresaban de una finca, pero de acuerdo a testimonios de los heridos, indicaron a paramédicos de que perdió el control del volante, esto luego por los problemas en el sistema de frenos y esto provocó el accidente de tránsito. Cristian García en cámara, yo soy Marvin García, regreso a Estudios Centrales. Marvin García y Cristian García desde la unidad móvil, muchísimas gracias a ambos por este completo reporte, esa actualización informativa de lo que está ocurriendo en Santa Lucía, Cozumal, Guapa. Vea usted imágenes que nos están llegando desde aquel lugar, lamentamos hoy comunicar el fallecimiento de estas cinco personas que venían ya de sus labores, ya venían a descansar cuando desafortunadamente pasa este accidente de tránsito, esperamos que las otras cinco personas puedan recuperarse satisfactoriamente, vamos a estar muy al pendiente de lo que puede ocurrir allá en Santa Lucía, Cozumal, Guapa.